Quien no conoce la historia de Annabelle, esa muñeca que se encuentra en una vitrina de un museo y que se dice que esta poseida. ademas de la famosa muñeca alrededor del mundo y sobre todo en internet existen videos y relatos que nos intentan mostrar otras historias similares a la de Annabelle. es por ello que hoy vamos a ver top 5 muñecos moviendose solos que si no hubieran grabado nadie los crearia. este video no intenta demostrar la veracidad de las imagenes que veremos a continuacion, simplemente se trata de un video de entretenimiento donde cada uno es libre de pensar lo que el quiera. en este video una niña no identificada esta jugando con dos muñecas barbies y manteniendo una conversacion con ellas, despues de unos minutos una voz de hombre llama a la niña desde otra habitacion y despues de responder cuando vuelve a poner de nuevo su atencion en sus muñecas, la barbie que sujeta con la mano izquierda de repente gira su cabeza y la joven totalmente horrorizada tira las muñecas y huye en un intento de distanciarse por su 30 cumpleaños un hombre apasionado de lo paranormal recibió por parte de sus amigos este payaso. el muñeco supuestamente tiene una historia de extraña actividad paranormal y aseguran que se mueve solo y a veces se lo ha encontrado en lugares diferentes, es por ello que el nuevo dueño decidió colocar una camara para registrar los movimientos del muñeco. un grupo de niños estaban grabando como su hermana hace el cup's taking challenge, sin embargo, ellos no tienen ni idea de que en ese video va a quedar registrado algo mas. este video se ha hecho popular porque parece que los niños son completamente inconscientes de lo que esta pasando detras y la persona que subio el video a youtube afirma que se dieron cuenta despues de volver a ver el video. esta secuencia de video presenta una muñeca de principios del siglo 20. este tipo de muñecas compuestas principalmente de serrín y pegamento fueron sustituidas por las de plastico en los años 40. concretamente estas se encuentra en una tienda de antigüedades y llamo la atencion porque aparecia en diferentes posiciones. el dueño asegura que el no cree en fantasmas, objetos embrujados ni nada que este relacionado con lo paranormal, pero admite que simplemente no puede explicar los movimientos extraños de esta muñeca. una pareja empezó a observar que su muñeca de 100 años a veces tenia una posicion diferente. para averiguar que pasaba decidieron poner una camara pero curiosamente el video siempre parecia movido. es por ello que decidieron grabar colocando directamente la muñeca delante de la camara. cuando revisaron las imagenes vieron como la muñeca se movia lentamente, pero cuando aceleraron la imagen quedaron totalmente horrorizados al ver que la muñeca se movia tanto que incluso parecia que estuviera bailando. deja un like si sacara de inmediato todos los muñecos que tengas en tu cuarto, suscríbete para mas videos y sigueme en las redes sociales, un abrazo y hasta el siguiente video.